¿Qué pasa con Héctor? Hector de triunfo en sus candidaturas, en su momento de mucha gloria, y creo que mi responsabilidad como amigo es estar en el momento difícil de esto. ¿Qué piensas de aquí? Darle un abrazo bien fuerte, bien fuerte al amigo y decirle, estoy a tu lado, aunque esté en un momento difícil, estoy a tu lado. Vamos a ver cómo transcurre todo y qué finalmente ocurre, qué finalmente, si hay acusaciones o no hay acusaciones, y ahí pues entonces sé que Héctor va a evaluar muy bien su futuro político y va a tomar decisiones justas para San Juan, para el Partido Popular y para Puerto Rico. Estamos solidarios con ambas familias. ¿Por qué ha sido tan notable la ausencia de líderes del Partido Popular aquí en la mañana de hoy? Yo no voy a hacer comentarios de eso, yo sé que yo estoy aquí presente y estoy solidario con mi amigo y con su esposa y con toda la familia. ¿Debieran estar aquí? Sí, deberían estar aquí. ¿Está en graves problemas el representante? Vamos a dar el espacio a Héctor para que Héctor tenga la oportunidad de expresarse. ¿Ha habido alguna instrucción de la presidencia de que no asistan aquí en este día? De ninguna manera. Gracias. La política es difícil. Cuando todos estamos en gracia, pues tenemos muchos amigos. Ahora que hay una situación que acompaña la presunción de inocencia a Héctor Ferrer, yo creo que debemos estar los que somos amigos de él. Gracias.